En la tarde de ayer se llevó a cabo una reunión en la Casa de la Cultura con vecinos y vecinas de Guillena y Las Pajanosas para anunciar que se ha tomado la decisión de suspender las ferias de los dos núcleos. Se va a alcanzar una cierta normalidad gracias a la vacunación pero no tenemos la seguridad necesaria para poder plantearnos retomar nuestras ferias como queremos, con normalidad, disfrutándola como siempre y sin tener que estar midiendo ni distancias ni un abrazo que le quiera dar a un vecino que hace mucho tiempo que no veo y que la feria siempre sirve como punto de encuentro. Hace algo más de un mes se tuvo que suspender la romería de San Isidro en Torre de la Reina y ahora se hace lo propio con las ferias de Las Pajanosas y Guillena. Una decisión difícil pero entendible puesto que la pandemia todavía sigue estando muy presente. Es un riesgo innecesario, después de tantas muertes como ha visto. Se esperaba. Exacto. Ferias vienen mucho. Se esperaba. Sin palabras, no hay nada que decir que se esperaba. Con el objetivo de apoyar la cultura y que se pueda tener un verano más ameno y entretenido, desde el Área de Cultura del Ayuntamiento se ha destinado gran parte del presupuesto que había para las ferias a realizar actividades culturales alternativas. Realizar aquellas actividades culturales, emplear ese presupuesto en actividades culturales para que el sector de la cultura, de las actuaciones del espectáculo, al menos, pues empiece a respirar y empiece a respirar aquí en Guillena. Yo creo que vamos a presentar una programación amplia, pero la feria como tal, a día de hoy, 21 de junio, pues se encuentra prohibida por Boja en el nivel en el que se encuentra nuestro municipio y, bueno, pues es imposible en la ampliación que ha hecho la Junta de Andalucía hasta el final de mes de estas medidas, pues planificar nada con la anticipación que eso exige. Se ha preparado un cartel con una extensa programación de actividades y eventos para todos los públicos. Una iniciativa que ha gustado a los vecinos y vecinas de la localidad. Todo lo que sea que se pueda salir libre y que disfrute la juventud, sobre todo, que son los que son más... porque bueno, nosotros somos más conscientes, pero ellos... que también nos hacen falta, pero yo reconozco, por ejemplo, mis hijos que tienen 18 y 20 años. Las criaturas están viviendo una situación que no la hemos vivido nosotros. Así que ellos, pues si hacen actividades y cosas, que ellos puedan salir, pues esto. A partir de las siete y media de esta tarde se conocerá el cartel completo para la época estival, ya que será presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. ¡Suscríbete al canal!